Hola Leones, yo soy Leo y ahorita vamos a ver a los Cruz Azules y se echan unas partiditas con Pachuca y pues ya va a comenzar, solamente que hay personas aquí yo voy para acá para que vean ay, es que que... ¿me dejan? ¿me van? no dejan ver hijo ¿no? y ya va a venir Leones Azul 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 Miren Leones, cuánta gente hay aquí en el mundo y ese papá ya con vamos una el carro está el camión de la máquina cruza su... y un arbusto Impиляmate O aquel equipo Miren mira bram Venga bram Contar ¡Azul! ¡Cuerte! ¡Azul! 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 Me saludó Me saludó Leones pero ¿que no vieron? ¡Azul! 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 Lloré Y ahora, y te hubieras tocado una foto, soy un pendejo. Ay, ¿cuál mejor día de mi vida le unis? Bueno, porque bien, por favor. Mi papá también está grabando. Ahí viene otro, ahí viene otro, yo digo. Me voy a acercar para saludarlo. Pero no te acerques tanto porque no me dejas ver. Venga, venga, venga. Ahí viene otro, ahí viene otro león. Vean, 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 vean. Ahí viene otro y otro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! Mejor que te graben saludándolos. Dale que te graben y salúdalos. No siento su video. Está bien, está bien. Hay que dejarlo. Está bien. No voy a reír. Ahí viene otro, ahí vienen otro. Ahí viene otro. No se se muevan. ¿Qué? Nosotros qué? Venga, Santi. ¡Venga Santi! ¡Santi! Es un gran saludo. ¡Eso es una saludo! ¡Venga! 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 Pero no importa, esto es divertido. Vean, ahí hay otro. Ahí viene otro. Ahí viene otro, ahí viene otro leones. ¡Vale, Shalit! ¡Shalit! 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 No me saludó leones, pero es la ola. Ahí están en su camioneta. Pues, ellos son los únicos. Ahí viene uno, creo. No, no, eso no. ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Mi mano! Ahí viene otro. ¡Mi mano! ¿No? ¡Ay, vienen! ¡Ay, vienen! ¡Ay, vienen! ¡Ay, vienen! ¡Ay, vienen! ¡Ay, vienen! ¡Ay, vienen otro! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Palito! ¡Venga, Palito! ¡Venga, Tante! ¡Venga, Tante! Modal. Modal. Modal de... Modal de Rock'n'Roll. ¡Venga, Tante! A ver, ahí creo que ahí viene uno. ¡Ese pasó por ahí! ¡Ay! Yo quiero que vengan acá. ¡Ay, eso está así, Tante! ¡Ahí viene uno! A ver... ¡Mmm, mmm! Está grabando. ¡Ahí viene! 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 Leones, como ya van a venir Y espero Ya con todos Adiós, leones Nos vemos en el siguiente video Y ahora voy a hacer Veint Veinticuatro Ay, solamente Tengo falta uno, espera, antes me despido ¡Azul! 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 ¡Uy! Se me cayó Perdón Ay, se me cayó la una, perdón ¡Uy! 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 ¡No! ¡Epanos! ¡No! ¡Gracias! ¡Hola, Leones! Ya me despido Pues si Voy a hacer otro Mira, ahí viene otro Bueno, ahora sí Como decía, los despido Y aparte como 100.000 likes Haciendo Haciendo Ahí se va la máquina Y ya se va Vean La máquina se va En 3, 2, 1 Ahí va, ve un partido en el Pachucato ¡Azul! 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 ¡Az Así que vean mucho tele, bye